Cierre exportador está trabajando la articulación de oferta de Paltajas y fuerte desde las zonas de Ancash, Lima, Huancabelica, Cusco, Apurímac y Arequipa. Además se está incorporando en la oferta de Paltajas en la localidad de Andamarca, en Junín. Y en un lapso de tres años se deberá considerar un crecimiento anual de 700 a 80 hectáreas, principalmente de Paltajas. Y acerca de esto nosotros tenemos un informe especial. En el marco del programa de frutales que promociona el gobierno a través de Cierre Exportadora, hay un producto que está generando emprendimiento desde hace más de dos años. Es la palta, que es como le decimos en el Perú. En otros países es conocido como el abocado o guacamole. De las variedades de palta que existen en nuestro país, abunda la palta fuerte y la palta haz. Esta última es la que genera mayor rentabilidad por la gran acogida que tiene como producto exportable. Con una inversión de 15 mil soles anuales por hectárea y con un precio de venta de 2.6 soles por kilogramo, un productor puede tener un rendimiento aproximado de 52 mil soles anuales por hectárea. Es así que se logró exportar en el 2014 un total de 18 millones de dólares. Cierre Exportadora acompaña el seguimiento del plan de negocio de la empresa Verdeflor, donde su fábrica principal está en la ciudad de Guaral y trabaja especialmente la palta haz orgánica. Gracias a esta empresa y a los 29 planes de negocio que Cierre Exportadora ha articulado con la palta, somos después de México el segundo exportador más importante en el mundo. Si tomamos en consideración las propiedades de la palta, tomemos en cuenta que aporta 130 calorías por cada 100 gramos, recomendable para la alimentación cotidiana. Además es saludable un vaso de jugo de palta, este ayuda a mejorar los cólicos, úlceras e intoxicaciones en el organismo. La palta contiene vitamina E y antioxidantes que ayuda a combatir posibles problemas cardiovasculares. El consumo de la palta en nuestro país aumenta cada día más. Paralelamente el aprecio del mundo por la calidad de la palta orgánica ha hecho que el 2014 sea un indicador importante, convirtiéndose en uno de los principales productos exportables del Perú. Gracias a la asociatividad y al acompañamiento de Cierre Exportadora al productor en el monitoreo de los planes de negocio y la asesoría técnica, el panorama del 2015 es auspicioso. No hay freno a las exportaciones del Perú, se vienen épocas de mucho trabajo para seguir generando riqueza en los Andes.